Detrás de todos estos años Detrás del miedo y el dolor Vivimos añorando algo Algo que nunca más volvió Detrás de los que no se fueron Detrás de los que ya no están Hay una foto de familia Donde lloramos al final Tratando de mirar por el ojo de la aguja Tratando de vivir dentro de una misma burbuja Solos Solos ¿Estaré bien así? ¿Estoy bien? Estás regia Ay, yo debía de haberme arreglado un poquito el pelo Pero hijo, es que todo esto fue tan rápido ¿Debería que estoy bien? No se preocupe, Isabel, que por aquí todo se ve muy bien Bueno, caballero, vamos, apúrense Yo más rápido no puedo ir Mamá, ¿qué te haces pintada así? Esa fue tu hija, yo lo veo Dame un pedazo de papel Mira, para eso, para eso, mamá Ya, ya, estoy filmando ¿Ya? Sí, ya ¿Y eso no está prendido? Sí, ya ¿Estás grabando? Sí, ya ¿Rauli? ¿Qué hola? Estoy súper nerviosa porque cuando los viejos se enteren va a ser un bombazo Pero tú tranquilo que lo voy a hacer por ti Por ti y por mí Además, el niño nos va a ayudar, ¿no? ¿Verdad? Claro, mi amor Bueno, ya, deseanos suerte I love you No despreocúpate, mi china, que para eso estoy yo aquí, ¿eh? Mami, ¿por qué te haces eso? Niña, te dije un colorcito claro con este par de tortas Él me dijo que le gustaba Yo no te dije nada Te pregunté si querías estar adelante y me dijiste que sí Nunca le hago nada Bueno, no hables más poquería ¿Y tu padre dónde está? Cambiándose el camiso de la vela Seguro que se ponen a ver el trabajo Yo los conozco como si hubiera parecido Ay, mamá, no empieces Niña, te chicleces y siéntate bien Pero, ¿no te pusiste una camisa nueva? ¿Qué te dije? Es que están solidos por una afirmación Cuando termine aquí me tengo que ir a trabajar ¿Qué desaguas, Madre? Vas a hablar con tu hijo para que te vea arreglado ¿Y tu día, Franco? Eso no es así como así Yo no puedo cambiar de un día para otro Y por cualquiera son fenómenos Sí, cualquiera, sí Pero yo no Si falto, perjudico a un compañero Ay, no tienes remedio Ernestico, mijito Tú nos dices cuándo podemos empezar, ¿eh? Sí ¿Ya? ¿Y nos vamos a esperar a Carlos? Claro, debemos estar toda la familia Bueno, él sabe que esto era a las cuatro Y ya son las cinco de la tarde ¿Habrá tenido algún problema en el trabajo? No, es que trabajamos, ¿sabemos? Rellenar fosforera es un trabajo Me la juego que anda bebiendo por ahí Se gana su dinero honestamente De la pobre Cuanto que la suerte con los trabajos La suerte se la hace uno mismo Oye ¿Me puede abrir la puerta con la borrachera que trae? Rebeca, ábrele Yes ¡Apúrate! ¡Pues marita! ¡Ya, chico, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya estás firmando? Coño, mi hermano Cere, discúlpame de que me haya retrasado Pero es que andaba en un negocio ¿Y tú sabes cómo es esto? ¡Cortes! Y tú que me prometiste De que no ibas a tomar hoy Sí, papi, vieja, pero vieja Mira Nada más que me tomaba dos traguitos, chica ¿No hemos empezado esperando por ti? Y tú tomando Mira, ya Yo busco un vaso en la cocina y viro rápido ¡María Mojito! ¡Venga, este vino, chica! Si, este sí que así va a terminar alcohólico ¿Cuándo? ¡Dame un besito! ¿Cuándo empezaste? ¡Viste más cerca que el tufo me llegue aquí! Un besito, chico, un besito, un besito ¡Venme a trabajar! Oye, ¿Quieres un trigo? Déjate, desgracia Dale, Isabel Empezamos, dale Cuando quieras Acuérdate de pedirle mis vitaminas Y un poco de esto Que ya no queda nada del que mandó Ay, no te preocupes Ya estoy grabando ¿Ya? ¿Y me toca a mí? No, empiezo yo que tengo una cosa importante que es Deja a tu madre Arranca, Isabel No, abuela, vieja No, pero... Ahora mismo eres la bomba, don Miguel Púzle, se queda que gana viejo Caballero Vamos a acabar de empezar Y dejar de relajir todos los peos Pero mira a mí que fue abuela Bueno, Raúl y mi hijo Nosotros estamos bien Espero que al recibo de esta te encuentres bien ¿Qué cosa? ¿Comás chera? Es que estoy muy nerviosa, mija Tienes que relajarte Ser más natural Claro Mira, mami Date un toque Para que tú veas como todo eso se te va a quitar Sí, tómate a que tú estás en candela A ver, tómate Bueno, chiquito no hace daño ¿Y esta mierda que le pasó? Ya, ya, ya ¿Ya? Voy otra vez, Raúl ¿Cómo estás? Nosotros estamos bien Y deseando que tú también estés bien Al recibo de este video Como ves, estamos la familia Como siempre Extrañándote y deseando Que estuvieras aquí junto con nosotros Ernestico Ernestico, hace unos días Nos dijo que le iban a prestar una cámara Y que nos iba a filmar Para que tú pudieras vernos allá en tu casa Y bueno, en tu casa nueva Porque esta sigue siendo tu casa Y nosotros estamos muy bien ¿Verdad, Cristo? Mejor que nunca Sí, ya la cosa no es como antes Es verdad La situación ha cambiado mucho Dile que nos hemos desarrollado Y que nos vamos a seguir desarrollando Díselo Hace cuatro años que te fuiste Y no ha pasado un solo día En que no pensemos en ti Cómo te va en tu nueva vida Y extrañándote Y pensando que puedas volver pronto Y que estemos todos juntos otra vez A ver, apunta para acá A Ceres Si tú ves la clase jeva Que yo tengo ahora Te vas a volver loco, loco, loco Es un grillo, Mavi Tiene un aspecto de sucio Ah, eso, porque está celosa Porque no la damos de nuevo Madre, de compra que llegas tarde Te pones a joder, siéntate Aquí nosotros nos preocupamos mucho por ti, mi hijo Porque es que sabemos que allá Tú no tienes a nadie Bueno, él lo sabía cuando se fue Que iba a estar solo Porque el capitalismo es así Nadie ayuda a nadie Yo, la verdad No me acostumbro A veces estoy en la cocina Y me parece que te voy a ver Entrar de un momento a otro Y que me vas a dar una nalgada Como tú hacías antes ¿Tú te acuerdas, mi hijo? Ay, tenemos tantas ganas de verte Tienes que venir, mi hijo Nosotros somos tu familia Ya han pasado cuatro años Que se dice fácil Pero ha llovido bastante Yo te deseo mucha salud Y mucha suerte Y que logres todo lo que tú quieres Y que puedas venir pronto Ven para fin de año A ver si comen unos turroncitos de allá Antes que tire la pata Ay, Dios mío Buenas tardes Aquí todos los vecinos Preguntan por ti Y siempre están diciendo Que cuando vas a decir Siempre están en el chisme Y en el interés Que si tú nos mandas Algo y ves que pueden tumbar La gente es mala Pero no te preocupes, mi hijo Que nosotros nos arreglamos Con lo que tú nos mandas ¿Verdad, Cristo? Cristóbal ¿Usted no va a decir nada? Sí, hay alguna cosa ahí Pero, ¿qué voy a decir? Lleva 40 años en Habana Parece que fue ayer Cuando bajó del caballo Pregúntale, viejo Anda Pregúntale algo ¿Qué le voy a preguntar, Isabel? Él no cogió su camino Porque quiso Bueno, que asuma las consecuencias Yo tengo mi conciencia Muy tranquila Porque siempre he hecho Por los tres Todo lo que he podido Y sobre todo por él Pero Bueno Como dice tu madre Esta es tu casa Y puedes contar con nosotros El hijo de Coca Se fue igual que tú Y ya ha venido dos veces Si yo no me explico Por qué tú no quieres Hacer lo mismo Ay, no Empiece con la putudita No, es que no No, no, no Quiera, mamá Es que no puede Fraulito siempre ha sido Un muchacho muy trabajador Y ahora tiene dos trabajos Pobrecito Son 16 horas diarias ¿Verdad? Así es el capitalismo Eso yo siempre lo he dicho Lo que pasa es que Ustedes nunca me quieren creer Ahora, ¿qué le hablas yo? Me toca a mi abuela Deja a su abuela ¡Rebeca! Bueno, mi niño Ante todo te deseo mucha salud Y prosperidad Lo que te dije ahorita No fue por malo Sino para ver si te mullabas A venir a vernos Ya yo estoy vieja Y la pelona en cualquier momento Me recoge Ay, dale con lo mismo No me crean Pero yo cada día me siento peor Esa vesícula la tengo muy mala Y cada día me doy cuenta Que tengo las digestiones más lentas No hace falta que lo diga Que nos hemos dado cuenta Eso es por la altera Esa que come Ay, déjala que termine Ella está muy vieja Para comer así Yo siempre he sido de buen comer Y si me voy a morir Que sea con la barriga llena Así que mándame una pastilla Para la digestión Y una vitamina de esas buenas Que aquí hay Pero tú sabes Que yo nunca he podido comer Esos inventos con soya Bueno, y que entre debatir Que las vitaminas esas Se le echan soya ¿Qué tú sabes, la viola? Bueno, tampoco tienes que exagerar Porque gracias a esos inventos Todavía estamos vivos Ay, caballero Ya, yo te voy a decir Que no se puede También mándame una bata de casa Que ya esta se me puso vieja Ah, y una peluquita Bueno, Raulia Esta es la parte más difícil Pero lo prometido es ley Así que ahí va Y me hacen el favor Y me atiendan Porque les tengo que decir la verdad ¿Qué verdad, mi hija? ¿De qué hablas? Ajá Ay, carajo Ya yo sé lo que va a decir Lo sabía Eso era de esperanza ¿Qué cosa? Nada, que ya no puede seguir Donde está Y que va a volver para acá Eso era de esperanza Ay, eso es verdad, mi hijo Ay, qué noticia más linda Bueno, eso está muy bien Pero si viene aquí Nos va a mandar dinero entonces Abuela, ¿quién dijo que iba a volver? Estoy hablando de otra cosa ¿Pero qué otra cosa, niña? Acaba de hablar con tu madre Raulito es gay Mira, muchacha Dios te perdone la barbaridad Que acabas de decir ¿Qué tú dices? Que Raulito es gay ¿Qué fue lo que me dijo? Que Raulito es maricón Abuela Oye, eso es un chiste, ¿verdad? Eso no es ningún chiste Dios es terrible Maricón Sí ¿Pero cómo maricón? Eso es verdad, mi hijo ¿De dónde tú sacaste eso? Él me dijo que se lo dijera Ay, María Con tantas mujeres que hay por ahí Así que ahora eres homosexual Oye, aceras Oye ¿Qué es eso, aceres? Pero eso, eso, Cristo Eso no es verdad Es una equivocación O malentendido ¿Qué malentendido, Isabel? Coño Si ella dice que es maricón Es porque es maricón Coño, si esa sociedad Lo jode y toca Así tampoco, papi Que en el mundo hay maricón Desde la edad de piedra Eso sí es verdad, gordo Yo lo que no entiendo Yo lo que a mí no me acaba De entrar en la cabeza De compadre ¿Cómo fue que tú Te cambiaste de bando, aceres? Eso es verdad, mi hijo Pero, pero, ¿cómo fue Que pasó eso? La verdad que yo no esperaba Una cosa así Eso está de moda ahora Todos los hombres de ahora Son medio afeminados Coño, eso es lo último Que me podía pasar a mí Bueno, Cristo Tampoco es el fin del mundo Es lo último Que podía esperar de ti Pero oye lo que te voy a decir Si es verdad Que tú eres maricón A esta casa No vuelves más Nunca en tu vida Eso sí que no, papá No A lo mejor es una enfermedad Trito que tiene Y que se le puede curar con algo Mami, que enfermedad Enfermedad El gay es gay ¿Por qué es gay ya? Es un problema de familia Herencia Al carajo de enfermedad Y al carajo de herencia Coño Yo no sé por qué Tiene que armado todo ese lío Caballeros Y tío también es gay Y no hay tanto obrete por eso Oye, eso es otra cosa Para lo que tú sepas Pablo nunca dejado de venir De esta casa Ni tú lo has dejado de tratar Mira vieja Con un homosexual de nuestra familia Ya es suficiente Y bastante que he tenido Que pasar con eso Coño Además abuela Tío es maricón de cuna Pero Raulito Aceres tú Coño O sea, hasta el otro día Como quien dice Nosotros nos metíamos En casa de la curra Padre Qué asqueroso Y tú sabes lo que hacíamos allí Y ustedes hacían eso Qué horror Que hacían A pique de que le pegaran Una enfermedad Así es que ya lo sabes A esta casa no vuelves más Pero viejo No entiendo Isabel No entiendo Tu carajo Y óyeme lo que te voy a decir Mira, te lo juro Por los restos de mi madre Si yo te veo parado Aquí en esta puerta Te voy a estar dando Patar por el culo Hasta que me canse Coño Pero viejo Por Dios Se han vuelto locos No le hagas caso, niño Tú sabes que él se pone así Vele, él se opuca Mami, pero es que yo No lo entiendo tampoco Raulito tiene derecho A hacer con su vida Lo que le da la gana Y es que no se tiene que meter Ya ¿Qué es lo que tú dices, Rebeca? Yo no dije nada Ven acá, chica Y tú no pudiste decir eso En otro momento O por lo menos Donde tu padre No estuviera presente Este es un lío Que has formado por gusto Mami, él me dijo Que lo dijera Adelante de la familia Que tú quieres Pero tu padre Tiene la cabeza muy dura Y cuando dice Por ahí De que nos estíe Imagínate tú Yo que tenía ilusión De tu roncito Para fin de año ¿Quién lo iba a decir? Entonces ya no te gustan Las hembritas Enséñaselo todo, Hermes Todo está igualito Que antes Mira, yo tengo aquí todavía El último regalo Que me hiciste Por el día de las madres Mijo, yo quería decirte Que aunque no entiendo Estas cosas Pero Por sobre todo Yo soy tu madre Y siempre Podrás contar conmigo Ay, mami No te pongas así Seguramente que Lo que vas a ver De tu padre No vas a querer volver Y yo te pido Que me dejes Un tiempito Para hablar con él Tú verás que A él se le pasa No le hagas caso A lo que él dice Él a la nalga floja Tú sabes Sí, mi hija Claro Mira, deja el lloriqueo Ahora Y enseña El televisor nuevo Ay, el televisor Como se me había olvidado Tú no sabes Que compramos Un televisor nuevo ¿Verdad? Mira qué lindo es Gracias a ti, mi hijo Porque el plan quinero Me estaba dejando ciega Enciéndelo, Rebeca ¿Para qué, abuela? Si no hay nada que ver Ay, para que vea Qué lindos colores tiene Bueno, a ver Yo lo enciendo, a ver Se ve bien, Ernestico Estelar, Isabel Estelar Raulito Raulito, mi hermano Yo Yo te quería hacer Una pregunta Un poco íntima No, aquí entre tú y yo Tú tienes un jebo a hacer Oye, déjate de gracia Es verdad, mami Es que, coño, Ceres No te ubico con alguien Oye, tú debías de tomar esto en serio Mira que la situación es muy delicada Ernesto, ven Métaselo en la cabeza Que es la que un jebo debe tener Esto es para que no te preocupes